Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como borrar la memoria caché y las cookies del navegador Google Chrome en mi PC y Android. Uno de los navegadores web más utilizados es el famoso Google Chrome, y es que este nos lleva acompañando desde hace muchísimo tiempo. Y lo cierto es que con el avance de la tecnología ha ido implementando diferentes funciones, así como optimizaciones, herramientas, etc. Pero una función bastante interesante que muchas personas quieren realizar es acerca de borrar la caché de esta aplicación. Y déjame decirte que esto es bastante sencillo, por lo que si quieres aprender esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Google Chrome es uno de los principales navegadores en la actualidad. Y es que este ofrece muchísimas características que lo hacen un navegador bastante completo. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación. Ya sea si quieres colocarla en modo oscuro, realizar alguna configuración, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como borrar la caché de este navegador. Y es que déjame decirte que esto ayuda muchísimo en el funcionamiento del navegador. Ya que los archivos caché son datos que se van almacenando poco a poco. Y esto a medida que pasa el tiempo, si no son eliminados, se va ralentizando un poco el navegador. Por lo que es completamente recomendable eliminarlos. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? En caso de que lo quieras hacer en tu computadora, es bastante sencillo. Simplemente te diriges al navegador de Google Chrome. Y una vez acá, simplemente debes venir a la parte superior derecha en los tres puntos. Ahora te vienes al apartado de configuración. Y una vez acá, debes venir a la opción de privacidad y seguridad. Que se encuentra en la parte izquierda. Luego simplemente debes seleccionar la que dice borrar datos de navegación. Acá adentro debes venir a la parte superior derecha donde dice configuración avanzada. Una vez acá, vas a eliminar todo esto. Como por ejemplo, historial de navegación, historial de descargas, cookies, etc. Que todo esto son archivos almacenados en la memoria caché. Simplemente seleccionas lo que quieres eliminar. Le das en borrar datos. Y listo. En caso de que lo quieras hacer en tu teléfono móvil, el procedimiento es exactamente el mismo. Simplemente te vienes a la parte superior derecha en los tres puntos. Y acá te vienes al apartado de configuración. Ahora simplemente vas a seleccionar privacidad y seguridad. Y acá vas a entrar donde dice borrar datos de navegación. Ahora simplemente seleccionas todo esto. Le das donde dice borrar datos. Y listo. Como pudiste ver, es bastante sencillo borrar la memoria caché del navegador Google Chrome. Ya que el procedimiento es exactamente igual tanto en la computadora como en el teléfono móvil. Para que así puedas tener tu navegador lo más optimizado posible. ¿Y tú? ¿Pudiste eliminar la caché de Google Chrome? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.